Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y a continuación te voy a ofrecer el que desde nuestro punto de vista son los 7 consejos que aumentarán tus probabilidades de éxito como inversionista así que comenzamos primero, comienza donde estás nunca llegaremos a tener las condiciones idóneas nunca llegaremos a tener el panorama financieramente totalmente despejado nunca llegaremos a tener la cantidad de dinero que requerimos para comenzar a invertir tú debes comenzar donde estás debes comenzar con el dinero que tienes en los bolsillos y debes comenzar con lo que tienes en la mente pero lo que tienes en la mente termina por determinar lo que tienes en los bolsillos debes comenzar donde estás, donde estás y el lugar al cual quieres llegar no es determinada por la cantidad de dinero que tienes en los bolsillos es determinada por las habilidades que has desarrollado para gestionar el dinero no es el dinero, es la mente debes educarte financieramente para desarrollar esas habilidades pero debes comenzar ya no debes esperar hasta que las condiciones sean perfectas las condiciones perfectas no existen el momento perfecto no existe las condiciones idóneas son una utopía tú debes luchar tú debes iniciar tu camino a la prosperidad con lo que tienes ahora mismo segundo, no dependa nunca de sus inversiones uno de los peores errores de los inversionistas y de los traders que apenas comienzan en los mercados es creer que pueden depender desde el primer minuto de sus inversiones o de su trading para pagar la factura de la luz para pagar las facturas de la casa para pagar la hipoteca para pagar el colegio de los hijos para realizar todos los pagos que requiere nuestra calidad de vida nunca debemos comenzar en los mercados dependiendo de los mercados nunca debemos tomar decisiones de inversión o decisiones de trading porque estamos presionados por pagar las facturas nunca debemos tomar decisiones presionados financieramente el 85% de nuestras probabilidades de éxito en los mercados las inversiones y el trading dependen del control emocional dependen de la inteligencia emocional pero por supuesto que si tú tomas una decisión de compra o una decisión de venta porque necesitas dinero para pagar el alquiler para pagar el colegio de los hijos para hacer la compra o para pagar la hipoteca si tomas decisiones bajo presión financiera en el fondo no estarás actuando de forma racional en el fondo estarás actuando de forma emocional en el fondo tus emociones se saldrán de control y las decisiones que tomes en los mercados serán equivocadas si tomas decisiones basado en lo que necesitas gastar o en lo que necesitas cubrir en tu casa o en tu calidad de vida si tomas decisiones en los mercados basado en lo que necesitas para pagar las facturas muy probablemente tomarás decisiones equivocadas muy probablemente perderás dinero y muy probablemente te perderás la oportunidad de ser próspero en este negocio siempre sugiero a las personas no salirse de trabajar cuando apenas comienzan en las inversiones y en el trading las personas primero deben vivir un proceso un proceso que los debe llevar de tener una mentalidad de empleado o de autoempleado a desarrollar una mentalidad de empresario y de inversionista pero eso no se logra de la noche a la mañana eso no se logra por decreto eso se logra a través de un proceso un proceso educativo un proceso basado en la experiencia y un proceso basado en los resultados debes darte la oportunidad de vivir ese proceso y ese proceso lo puedes vivir manteniendo tu trabajo actual ese proceso lo puedes vivir mientras continúas dedicándote a tu actividad económica actual si tú haces cambios radicales en tu vida si pasas un día de ser empleado a querer vivir totalmente de las inversiones y del trading es muy probable que fracases porque no estarás dándote la oportunidad de vivir ese proceso no estarás dándole la oportunidad a tu mente de expandirse no estarás dándote la oportunidad de asimilar los conceptos de asimilar todo lo que debes asimilar para convertirte en un emprendedor para convertirte en un inversionista para desarrollar mentalidad empresarial la clave cuando comenzamos es que no dependemos de nuestro trading y de nuestras inversiones porque tenemos unos ingresos que seguramente dependen de nuestro empleo que seguramente son nuestro salario si nosotros todavía tenemos nuestro salario seguramente no tomaremos decisiones de inversión y de trading bajo presión financiera seguramente desarrollaremos el tipo de habilidades necesarias para actuar racionalmente frente a los mercados seguramente desarrollaremos el control emocional necesario para tener éxito en los mercados este es mi segundo consejo no dependas de tus inversiones y del trading tercero, enfócate únicamente en cosas que entiendes nunca inviertas en cosas que no entiendes porque si no entiendes de forma correcta si no entiendes completamente lo que estás haciendo seguramente tomarás decisiones equivocadas seguramente cometerás errores seguramente perderás mucho dinero seguramente pondrás en peligro tu negocio únicamente debemos invertir en cosas que entendemos y me refiero a acciones me refiero a commodities me refiero a divisas pero me refiero también a instrumentos financieros muchas personas utilizan instrumentos financieros derivados instrumentos financieros complejos instrumentos financieros difíciles de entender para realizar sus operaciones de trading como no los entienden correctamente no saben cuáles son sus riesgos no comprenden completamente sus costos y no entienden correctamente cuál es la dirección de los precios que siguen estos instrumentos financieros en mi caso personal yo únicamente me enfoco en cosas que realmente entiendo únicamente invierto en acciones de compañías que yo comprendo perfectamente a que se dedican que yo comprendo completamente qué es lo que venden que yo comprendo de forma amplia cuál es su negocio cuál es su nicho de mercado cuál es su participación de mercado yo no podría invertir en una compañía que está desarrollando la próxima vacuna contra el cáncer porque yo eso no lo entiendo yo no podría invertir en una compañía que va a ofrecer el próximo salto tecnológico porque yo eso no lo entiendo y como no lo entiendo únicamente invierto en cosas que sí entiendo únicamente invierto en Coca-Cola únicamente invierto en IBM únicamente invierto en Caterpillar únicamente invierto en Ecopetrol únicamente invierto en Banco Santander únicamente invierto en Iberdrola únicamente invierto en cualquier compañía que yo tenga la capacidad de entender ese es mi filtro analítico únicamente invierto en cosas que entiendo y si no las entiendo inmediatamente las descarto Cuarto únicamente debemos hacer análisis y tomar decisiones en un horario por fuera del mercado nunca deberíamos hacer análisis nunca deberíamos tomar una decisión cuando los precios están cotizando en los mercados las personas se emocionan cuando ven los precios subir y cuando ven los precios bajar y como se emocionan toman malas decisiones si nosotros nos acercamos a nuestras emociones nos alejamos de nuestra parte más racional el 85% de nuestro éxito en los mercados o de nuestra probabilidad de éxito en los mercados depende de nuestro control emocional y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr ese control emocional por supuesto que si nosotros desarrollamos nuestro análisis y peor aún, si nosotros tomamos decisiones dentro del horario bursátil de lunes a viernes en ese momento nos estaremos exponiendo a nuestras emociones mi sugerencia en este caso es que únicamente deberíamos buscar oportunidades es que únicamente deberíamos realizar análisis y es que únicamente deberíamos tomar decisiones por fuera del horario bursátil por la mañana antes de comenzar la bolsa en la noche después de cerrar la bolsa o el sábado o el domingo en mi caso personal únicamente desarrollo mi análisis únicamente tomo decisiones el domingo en la tarde y si tengo mucho que hacer el domingo en la tarde por cuestiones personales lo hago el domingo en la mañana o el sábado o entre semana en la noche o entre semana en la mañana pero nunca en el horario bursátil ese es un consejo que te doy de corazón las decisiones y el análisis por fuera del horario bursátil quinto, debes irte a lo simple y a lo sencillo para hacer tu análisis y para tomar decisiones la mayoría de los traders y la mayoría de los inversionistas se pierden grandes oportunidades o toman malas decisiones porque tienen un tipo de pensamiento complejo y como tienen un tipo de pensamiento complejo el proceso de toma de decisiones es complejo y cuando el proceso de toma de decisiones es complejo eso evita que identifiquemos grandes oportunidades pero también y peor aún hace que tomemos decisiones equivocadas la simplicidad y la sencillez en la toma de decisiones es difícil es más fácil utilizar 500 indicadores técnicos que utilizar 2 o 3 indicadores técnicos es más fácil llenarse de noticias antes de tomar una decisión que únicamente enfocarte en 2 o 3 cosas para tomar una decisión debes desarrollar un tipo de proceso para tomar decisiones y un tipo de proceso para hacer tu análisis de una manera simple, sencilla una manera que sea fácil de desarrollar una forma de tomar decisiones y una forma de hacer análisis que sea rápida de realizar tu pensamiento debe ser simple el proceso de toma de decisiones debe ser simple tu proceso de análisis debe ser simple eso no es fácil, eso es difícil pero ese es el reto para tener mayores probabilidades de éxito en los mercados debes desarrollar la simplicidad y la sencillez en la toma de decisiones y en el análisis y es por esta razón que únicamente sugiero en el caso del análisis técnico únicamente utilizar 2 o máximo 3 indicadores técnicos sexto, únicamente debes entrar al mercado únicamente debes realizar una transacción de compra o una transacción de venta cuando tienes las mayores probabilidades de éxito cuando jugamos a las cartas nunca jugamos todas las cartas únicamente jugamos nuestras mejores cartas la mayoría de los inversionistas y traders pierden mucho dinero en los mercados porque intentan comprar o vender todo lo que se les atraviesa están emocionados y toman malas decisiones no calculan los riesgos no calibran sus probabilidades de éxito y por esto obtienen pésimos resultados únicamente debemos entrar al mercado cuando tenemos las mayores probabilidades de éxito cuando tenemos esas probabilidades a nuestro favor pero ese tipo de probabilidades únicamente ocurren de forma esporádica no ocurren todos los días no ocurren a cada momento para volvernos ricos únicamente necesitamos una buena idea por año pero podemos ir un poco más allá únicamente necesitamos una buena idea por mes o incluso una buena idea por semana pero la mayoría de los inversionistas y traders pierden mucho dinero porque quieren tener muchas buenas ideas en un mismo día y esto es imposible cuando aumenta la cantidad de algo se reduce la calidad de ese algo y cuando hablo de cantidad me refiero a la cantidad de decisiones o de operaciones que realizamos en los mercados solamente debemos ejecutar transacciones cuando tenemos las mayores probabilidades de éxito y por lo tanto esto ocasionará que probablemente realicemos únicamente una transacción por semana o incluso únicamente una transacción al mes no nos debemos jugar todas las cartas únicamente las mejores cartas únicamente aquellas cartas que tienen las mayores probabilidades de éxito séptimo se trabaja duro cuando se comienza pero se trabaja realmente muy poco cuando se logra ¿cuál es el logro? la libertad financiera pero cuando empezamos nuestra carrera como inversionistas y como traders debemos estar dispuestos a hacer el trabajo sucio debemos estar dispuestos a realizar el trabajo duro ¿qué es hacer el trabajo duro? trabajar por fuera del horario bursátil llegar de nuestro empleo en el día llegar en la noche a nuestra casa y comenzar a hacer el análisis comenzar a identificar oportunidades utilizar nuestro tiempo de ocio el fin de semana o de la noche para educarnos financieramente para analizar los mercados para identificar oportunidades nosotros debemos estar dispuestos al principio a realizar el trabajo duro a realizar el trabajo extra a realizar el trabajo sucio porque si lo logramos eso implicará que cuando lo logremos ya no tendremos que trabajar tan duro pero al principio debemos ser conscientes debemos estar dispuestos a trabajar mucho porque la meta es muy grande y aquí viene un plus octavo debes aprender a vivir con las pérdidas pero debes entender claramente que solo lo lograrás que solo lograrás resultados importantes si las pérdidas son pequeñas ¿qué quiere decir esto? las pérdidas hacen parte de cualquier negocio y puedo hablar de un negocio tradicional o de las inversiones y del trading el riesgo hace parte de cualquier negocio y el riesgo en este negocio implica la posibilidad de tener pérdidas ¿cuál es la clave de esto? que las pérdidas cuando ocurren deben ser muy pequeñas por lo tanto tu stop loss debe ser una de las herramientas más importantes dentro de tu caja de herramientas como inversionista y como trader tu stop loss tu trading stop y tu gestión monetaria son algunos de los aspectos más relevantes de tu estrategia como operador en los mercados financieros debes entender que las pérdidas hacen parte del negocio pero la única forma de vivir nuestro proceso la única forma de lograr la libertad financiera la única forma de crecer de forma importante nuestro capital es haciendo que esas pérdidas que serán inevitables sean lo suficientemente pequeñas como para permitirnos volver al día siguiente a los mercados como para permitirnos continuar buscando oportunidades como para permitirnos seguir operando en los mercados financieros las pérdidas son inevitables pero deben ser muy pequeñas aquí la clave será manejar correctamente perfectamente el stop loss el trading stop y la gestión monetaria y aquí viene el segundo plus noveno usted nunca debería arriesgar el dinero que no tiene nunca debería invertir o utilizar como garantías para sus operaciones de trading el dinero que necesita para pagar el alquiler para hacer la compra para pagar la hipoteca o el dinero del colegio de sus hijos nunca debería meterse en dificultades financieras para invertir o para hacer trading usted tiene que entender que debe vivir un proceso y que ese proceso debe ser completo usted tiene que entender que si no tiene dinero para invertir usted no debería invertir usted tiene que entender que si no tiene la mentalidad correcta usted no debería invertir usted tiene que entender que nunca debería entrar a los mercados si primero no se ha educado financieramente usted tiene que entender que si no tiene dinero primero debería acumular ese dinero usted tiene que entender que para acumular dinero usted debe aprender a ahorrar desarrollar el hábito y la disciplina del ahorro usted tiene que ahorrar porque únicamente puede utilizar en los mercados un dinero que no necesita un dinero que sobra un dinero que usted lo puede utilizar para arriesgar usted no puede entrar en dificultades financieras porque cuando entra en dificultades financieras está poniendo en peligro su negocio está poniendo en peligro su prosperidad financiera está poniendo en peligro su libertad financiera nosotros necesitamos vivir un proceso y si no tienes dinero para invertir tu proceso comienza por acumular el dinero necesario para invertir para ser un inversionista primero tienes que ser un ahorrador para progresar financieramente primero te tienes que educar financieramente para tener dinero en los bolsillos primero tienes que tener ideas en la mente si no tienes dinero no inviertas si no tienes dinero no te arriesgues si no tienes dinero no hagas trading porque si arriesgas algo que no tienes estarás forzando una situación te estarás poniendo en dificultades financieras y muy probablemente estarás poniendo en riesgo tu negocio estarás poniendo en riesgo tu libertad financiera y tu prosperidad financiera si no tienes dinero te sugiero desarrollar el hábito y la disciplina del ahorro primero somos ahorradores después somos inversionistas primero nos educamos financieramente después prosperamos financieramente primero desarrollamos las habilidades para hacer operaciones de inversión o operaciones de trading y después de adquirir esas habilidades realizamos las transacciones no fuerces por favor una situación si hoy eres feliz y no inviertes mañana seguirás siendo feliz si no inviertes simplemente ya sabes que tienes que empezar a recorrer un camino simplemente ya sabes que tienes que comenzar a ahorrar simplemente ya sabes que tienes que comenzar a educarte financieramente entonces vamos a hacer un resumen de los 7 consejos que en realidad son 9 que te estoy ofreciendo para tener éxito en bolsa comienza donde estás no esperes a que la situación sea perfecta no arriesgues dinero que no tienes haz tu análisis la búsqueda de oportunidades y la toma de decisiones de forma simple sencilla no dependas de las inversiones mientras transitas hacia tu proceso mientras haces el proceso completo puedes mantener tu empleo no quieras dejar tu empleo para dedicarte a algo que nunca has hecho no dependas del trading y de las inversiones trabaja duro cuando comienzas porque probablemente trabajarás muy poco cuando lo logras el logro la meta el objetivo es la libertad financiera únicamente realiza el análisis únicamente busca oportunidades y únicamente toma decisiones en un horario que no sea el horario bursátil es decir en la mañana antes de que comience la bolsa en la noche después de que cierra la bolsa o el fin de semana si logras hacerlo de esta forma te estarás alejando de las emociones y por lo tanto estarás actuando racionalmente debes aprender a vivir con las pérdidas pero la clave consistirá en que aunque las pérdidas aunque seamos conscientes de que las pérdidas serán un evento inevitable dentro de este negocio la clave consistirá en que esas pérdidas sean lo suficientemente pequeñas para que nos permitan llegar al punto de la consistencia para que nos permitan vivir nuestro proceso hacia la libertad financiera solo debes entrar al mercado cuando tienes las mayores probabilidades de éxito no juegues todas las cartas únicamente juega tus mayores cartas únicamente entra al mercado cuando las probabilidades son elevadas cuando la mayoría de las probabilidades están a tu favor si el escenario no cumple este requisito descarta cualquier transacción y por último únicamente debes invertir o únicamente debes realizar transacciones de trading sobre activos o sobre instrumentos financieros que entiendas completamente siempre debes saber lo que estás haciendo siempre debes entender aquello en lo que estás invirtiendo siempre debes conocer correctamente el instrumento que estás utilizando si vamos a perder dinero en los mercados que no sea por ignorancia estos son mis 7 consejos que al final resultaron ser 9 recuerda seguirnos a través de nuestro canal de inversiones y finanzas en youtube llamado Experium Markets y también en las redes sociales como facebook o como twitter en facebook nos encontrarás como experium.es y en twitter como arroba Experium Markets seguramente encontrarán información que puede ser útil y valiosa me despido soy Daniel Rico profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima que nos vemos